Hola chicos, el día de hoy les traigo una de las partidas más inmortales de Bobby Fischer donde pensé a un gran maestro en solamente 10 movimientos esta partida se jugó en el 55 contra el legendario Samuel Reschewski un jugador fuertísimo, varias veces campeón de Estados Unidos con piezas blancas Fischer, empezó como siempre empezaba Fischer E4, defensa siciliana, caballo F3, cabeza E6 D4 se intercambian los caballos y Reschewski decide elegir la variante del dragón acelerado con el avance del peón a G6 para fianchetar su alfil caballo C3 por parte de Fischer, G7, alfil E3 caballo F6 para preparar el enroque y ahora Fischer elige la casilla más activa del alfil quizás en esa posición es la posición de C4 poniéndole un ojo a ese peón débil de la posición y prepara su enroque corto enroque corto por parte de Reschewski alfil B3 y ahora Reschewski dice ok, ese alfil me lo voy a quedar, lo voy a amenazar y ahora entra en una conocida trampa por parte de Fischer que avanza el peón de E5 este caballo no tiene muchas opciones a donde ir esta casilla está controlada esta casilla está controlada entonces tiene dos casillas a donde ir venir a H5 no sería tan buena idea porque simplemente avanzar el peón de G4 y el caballo está atrapado no tiene casillas a donde ir entonces solamente le queda una buena opción que es bastante pasiva el cual coloca su caballo N8 en una posición bastante triste y esto origina el brillante movimiento de Fischer que hace alfil por F7 en el movimiento número 10 y en este momento Reschewski pudo haber abandonado seguramente analizó la posición y se dio cuenta de que estaba completamente perdido pero decidió continuar y les voy a mostrar el peligro o la profundidad de este movimiento por parte de Fischer Reschewski toma con la torre y Fischer hace un movimiento nuevamente brillante coloca el caballo N6 y ahora podemos darnos cuenta del objetivo de ese sacrificio de alfil el caballo está amenazando a la dama el peón de D7 se encuentra clavado porque la dama se encuentra indefendida la dama no tiene casillas a donde ir la dama está completamente perdida y aquí muchos dirán bueno pero qué pasa si en lugar de capturar con la torre capturas con el alfil para mantener ahí como hubiera continuado la partida de la siguiente de la misma manera sacrificando el alfil y dirán bueno pero qué pasa si ahora Reschewski se come el caballo no se quita de la amenaza de la dama y tampoco sirve porque esto sería mortal para Reschewski porque la dama entraría y le taparía la ruta de escape al rey tendría que venirse al centro y ya saben lo que pasa cuando el rey se viene al centro g4 jaque obligándolo y en muy pocas jugadas vendría un mate es por eso que Reschewski dice bueno qué voy a hacer voy a donar la torre y voy a apretar la dona lo más posible Reschewski continúa jugando aquí pudo haber abandonado pero continúa jugando se comió el caballo dejándole la dama a Fischer y un par de jugadas después siguió pataleando Reschewski pero decidió dejar de sufrir y abandonar les tengo una historia muy increíble de ajedrez resulta que hay un pueblo en Alemania llamado Strobek este pueblo es muy famoso históricamente porque pasó una anécdota muy interesante con relación al ajedrez resulta que en el año 1009 un hombre llamado Gunselin fue prisionero en ese pueblo fue prisionero en una torre que ellos manejaban como cárcel y resulta que él era un aficionado del ajedrez y él con sus propias manos con el material que tenía a disposición hizo un tablero de ajedrez y como pasaba tanto tiempo junto con los prisioneros empezó a enseñarles a jugar ajedrez a los prisioneros y se empezó a hacer un hábito jugar con ellos y cuenta la leyenda que gracias a que este hombre les enseñó a esos prisioneros a esos guardias de esa prisión estos guardias empezaron a enseñarle a sus familias y se empezó a hacer una tradición en ese pueblo que todos supieran jugar ajedrez debido a este prisionero y en el año 1800 1823 debido a este auge por el ajedrez donde todos sabían jugar se hizo obligatorio en las escuelas jugar ajedrez y es por eso que en ese pueblo en Alemania es una costumbre muy interesante muy bonita que todos sepan jugar ajedrez y lo manejen como un pasatiempo muy normal espero que les haya gustado tanto como a mí esta partida de Bobby Fischer que les haya parecido interesante el dato y pues nada les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video chao